Algunos clásicos de la literatura universal fueron recreados o sirvieron como inspiración de los cortometrajes realizados por alumnos de entre 14 y 18 años del colegio Loyola. Que esto fue en la décimo tercera edición de su festival de cine. Llevaron por primera vez sus producciones al público en general. Ana Paula González estuvo allí y nos trae los detalles en esta historia. Tras ocho meses de rodaje y edición los entusiastas jóvenes creadores mostraron sus producciones en un festival al que asistieron en el Palacio del Cine de Agoramol. No solo la comunidad del colegio Loyola sino todos los amantes del cine que además podían votar para elegir la producción ganadora. Con el lema de la pluma al cine esta edición del festival escolar buscaba fomentar entre los estudiantes el interés en los clásicos de la literatura. Para llevarlos de manera sintética a la pantalla. Los estudiantes han elegido novelas modernas, novelas clásicas para llevarlo al séptimo arte. Pero lo más importante es que han expresado su mundo interior. Con historias que han trasplazado la frontera como lo han sido Los Miserables, El Extranjero de Camus, Cara de Fuego. También tuvimos El Principito que es nuestro corto promocional. Aunque se trata de un proyecto escolar que busca incentivar la creatividad entre los adolescentes, el festival ya se ha convertido en un método de orientación profesional que ayuda a los alumnos a elegir sus carreras. Definitivamente es una experiencia nueva para las cinco, nosotras somos cinco en el equipo. Y bueno, nosotras evaluamos nuestras capacidades y pues queríamos probar cosas nuevas. Aunque tuvimos algún percance, todo salió muy fluido, fue un ambiente súper amigable, no hubo tanto estrés y cada uno de nosotros colaboró. En el caso de Marta Acevedo, madre de un estudiante, afirma que su hija descubrió su pasión por el cine durante el rodaje. Y le comentó que esta sería su profesión. A ella a partir de ahí eso le ha cambiado, ella va a ser cineasta. Ya ella lo tiene definido, lo tiene claro, o sea, la pasión que ella demostró en esa actividad es algo increíble. El cortometraje Espejo, inspirado en la novela Dorian Gray de Oscar Wilde, se llevó el máximo galardón. Sentimientos encontrados hacen que desde ya el claustro y estudiantes del Colegio Loyola empiecen a pensar el tema que robará la atención en la próxima entrega. Ana Paula González, Noticias S&N.